Hugo, cuando termina el Sudamericano lo buscó un equipo de Europa, un equipo grande. ¿Qué pasó? Sí, el Real Madrid quería que yo realizara unas pruebas en el Castilla, pero es que yo estaba muy jovencito, yo tenía 18 años y yo no podía, o sea, primero no tenía conocimiento de lo que tengo ahora, de cómo se maneja el fútbol y bueno, todo esto de la importancia que tiene el jugador para decidir. Sí, y segundo, yo vi a la persona enviada por Real Madrid, lo saludé uno o dos minutos, así lo cordial, pero él se fue a una reunión con mi propietario en ese momento, el dueño del Quindío, don Hernando Ángel. Y pues yo nunca me di cuenta de qué pasó, de qué hablaron, de qué negocios estaban intentando concretar, nunca, nunca. O sea, simplemente Hernando me dijo, no, eso no se dio, ellos como que no quisieron, no sé, bueno.